Bueno, por supuesto, en primer lugar, agradecerles profundamente la delicadeza de estar esta noche aquí acompañándonos. Y en segundo lugar, me gustaría, para disipar toda duda, que este partido es el único partido 100% pro vida. En este partido, los que componemos este grupo de trabajo, este equipo, no tenemos diferencia en cuanto a ese concepto. Defendemos la vida desde la concepción. Todos los que formamos parte de él. Y, bueno, también reconocer que, para muchos, que un pastor de iglesia esté hablando de política, le puede sonar como extraño. Por eso, no voy a hablar de política. Voy a hablar de valores. Voy a hablar de principios. Voy a hablar de ética, de respeto. Voy a hablar de esos valores que se perdieron y que tanto se necesitan recuperar en este tiempo. En esta ciudad en la que yo vivo y en la que me gustaría que prevalezca, por sobre todas las cosas, la ética, el respeto, la moral, estas cosas que se fueron perdidas. Y que quizás para muchos son cosas que pueden pasar a un segundo plano, a un segundo lugar. Para nosotros son prioridad. Si a nosotros la gente de Salto nos da la oportunidad, nos vamos a comprometer en primer lugar, defender la familia. Defender los niños desde la concepción. Defender los jóvenes. No queremos más jóvenes muertos en accidentes de moto acá en la ciudad. No queremos más familias que durante la noche hacen vigilia hasta que sus hijos vuelven para saber si van a volver vivos o si les van a avisar que ya no van a volver. Eso no lo queremos más para nuestra ciudad. Queremos que esta ciudad sea una ciudad donde prevalezca el respeto, prevalezca la solidaridad, prevalezca los valores, el respeto a los mayores, el respeto a los abuelos, el respeto a las maestras, el respeto a las mujeres. El respeto a las mujeres. Porque amamos a nuestras mujeres. Son hermosas las mujeres. Pero pareciera ser que hay una manera de defenderlas en la cual nosotros no estamos de acuerdo. Nosotros las vamos a defender desde el punto de vista de que son valiosas, son importantes y porque son creesos de Dios, por supuesto. Así que en principio me gustaría que quede claro este concepto. Nosotros venimos a ofrecerle nuestra ayuda a esta sociedad de Salto. Nosotros sabemos cuáles son las necesidades en esta ciudad de Salto. Y lo sabemos porque en cada barrio hay una iglesia que contiene, que anima, que restaura, que sana, que provee, que suple. No vamos a hacer nada nuevo a lo que ya venimos haciendo hace muchos años. Conocemos perfectamente cuál es la necesidad. Y va mucho más allá de un cordón cuneta. Va mucho más allá de una cloaca. Va mucho más allá de cosas que son necesarias. Porque ¿de qué me sirve la cloaca si en mi familia no tengo armonía, no tengo paz y no puedo disfrutar de lo poco o mucho que tengo? Entonces, eso es lo que venimos a ofrecerle a esta ciudad de Salto. No más política, sino un servicio. Nosotros entendemos que la política tiene que ser un servicio a la gente y no servirse de la política. En primer momento, eso es lo que yo tengo para expresar. Así que seguramente mis compañeras quizás lo puedan explicar de una manera mejor. Así que muy agradecidos, gracias y bueno, quedamos a disposición de lo que la gente de Salto disponga y por supuesto, de lo que Dios disponga también.